Oye, me entra ahora mismo a Telemundo PR.com y vota por tu niño favorito. Bueno, ahora sí, escoge bien. Hay una ficha roja, la que al final tenga la cajita con la ficha roja se va a llevar 200 dólares en efectivo. Gracias a nuestra buena gente, la gran familia de MMM. Mira, comienza a disfrutar todos los beneficios de tu nueva cubierta de salud en este nuevo año 2020. Sabía que con MMM acabas de entrenar MMM Alerta. Esto es una función dentro de la aplicación móvil que te conecta con manejo de emergencia para asistirte 24-7. Exclusivo para afiliados de MMM Alerta. Te ayuda en casos de heridas, ataques de pánico, depresión, condiciones crónicas, entre otras. Al oprimir el botón, los afiliados contarán con la ayuda profesional gratuita. Llámanos para más información MMM. Bueno, vamos a comenzar. Oye, es bien importante que están esperando su llamada para que se oriente sin compromiso. 1-833-647-9555. Llama ya. MMM. Ahora vengo de ellos. Estaba ahora mismo en Caribe, Egipto, que estaba haciendo un evento a ellos y por eso fue que llegué ahí rapidito. Gracias a los muchachos de MMM. Mirna, ¿de qué pueblo tú eres? De comerío. Mirna, coge una de estas tres cajitas y no la abra. Tenla contigo en las manos. Julia, ¿de qué pueblo tú eres, mi amor? Guayama. De Guayama. Julia, coge una de las cajitas y quédate con ella en la mano. A uno. Ana María, ¿de qué pueblo tú eres, mi amor? De Río Grande. Coge la cajita y quédate con ella en la mano y no la abra. Quédate con ella en la mano, mi amor. Y ahora vamos a comenzar a jugar porque hay unas instrucciones para ustedes. Recuerde que al final la que tenga la ficha roja se va a llevar los 200 dólares. Mirna, coge una de las tarjetas. ¿Cuál tú quieres? Esa que está ahí. Dice para ti. Mirna, comenzamos. Toma la caja del de tu izquierda. Si no tiene, dale la tuya. Toma la caja del de tu izquierda. El de tu izquierda es Ana María. Como damos la vueltita, ok. Ana María, tranquila. Estamos empezando. Julia, ¿cuál tú quieres, mi amor? Esta que está aquí. Julia, las instrucciones para ti dicen. Cambia la caja con una de la mesa. Si no hay en la mesa, deja la tuya en la mesa. Julia, ponla ahí. Ana María, te toca a ti, mi amor. Dice, cambia la caja con alguien. Si no tienes ninguna, tómala de un participante o alguna caja en juego. La tres. Mira, a rayos, a la María. Había esa, pero la dejaste ahí. Quería quitarle la caja. A Mirna, Mirna, coge una. Mirna, dice por aquí. Dale la caja al de tu derecha. Si no tienes, tómala de un participante. Pero como tienes, dale la caja al de tu derecha. Julia, ¿cuál tú quieres, esta o esta? Dice por aquí. Deja tu caja en la mesa. Si no tienes, tómala de un participante. Pero como tienes. María, te toca esta para ti. Dice por aquí. Toma la caja del de tu derecha. Si no tienes, dale la tuya. Ana María, gracias por haber participado. Pasa por allí, mi amor. Julia, gracias por haber participado. Pasa por allí, mi amor. Pero, ven acá, Mirna. ¿Quieres abrir esta primero? ¿O quieres que abra esta? Esta. Si está la roja aquí, tú te llevas 200 dólares. Si está acá, perdiste. Y se acumulan para el próximo juego que abrían 400 dólares. Si aquí está la roja, perdiste. Vamos a ver. Tres, dos, uno. Estás en viva. Estás viva todavía. Soy. Estás viva todavía. ¿Quieres abrir esta o quieres abrir esta? Esta. Si está la verde aquí, tú tienes la roja allá y te llevaste los 200 dólares. Si está la roja aquí, perdimos. Tres, dos, uno. ¡Eso! ¡Llevaste 200 dólares! ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! ¡Felicidades, Mirna! ¡Te llevaste los 200 dólares! ¡Muchas felicidades, mi amor! ¡Qué bueno que te lo llevaste, está contenta! Muy contenta. ¡Qué bueno, qué bueno! Y ahora, miren quién está ahí. ¡Dímelo, Tati! ¡Aleguen! ¡Aquí estamos! ¡Muera, Lina! ¡China Mondada! 787, 13, 13, 17, 14. ¿Y otro con nuevo? El martes tenemos Taller de Magia, así que llamen. ¡Mira! ¿Qué hay dentro de la cajita? Nada. Nada. Por aquí, ¿ves? Por allá, ¿ves? Y acá tenemos una, como así, como tor... Exacto. Ajá. ¡Mira, mira! Ponerle la bombita ahí. Está bueno. Pero es muy importante que te acuerdes de la China Mondada. ¡China Mondada! ¡China Mondada! Mantecado frusticiado. Mantecado frusticiado. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Para el chocolate y café. Para el chocolate y café. Eso. Y ahí tenemos a nuestra amiguita. ¡Una paloma! ¡Increíble! ¡Tati! ¡Me gustó! ¡Mira la palomita de verdad! ¡Qué linda! ¡Palomita blanca! Gracias, Tatí. Y ahora nos vamos con el Sábelo Todo, J.D. Seguimos jugando con Mayra y Mariel y buscando el nuevo o la nueva Sábelo Todo por 10.000 dólares. Aquí en Puerto Rico gana. ¿Quién se los llevará? Bueno. Hoy es el último. La última noche que una de ustedes dos se queda y la otra se va. Mayra, ¿preparada? Sí, señor. Bien. ¿Estás ready? Relajada. Tú sabes que yo te felicito a ti. Te quiero felicitar públicamente, de verdad. Porque hiciste algo que me gustó. Pierdas o ganes. Pierdas o ganes. Hiciste algo que... Porque... Y te soy sincero. Yo pensaba que ayer tú no ibas a venir. Eso fue lo que yo pensé. Yo dije, Balomor, ella está molesta o está triste o se siente. Y yo pensaba que no ibas a venir. Y te quiero felicitar. Porque pase lo que pase. Velo de esta manera. No perdiste o ganaste el juego. Tú ganaste porque no te quitaste. ¿Está bien? Y eso es, no te quites nunca. ¿Está bien, mi amor? Muy bien. Te felicito. Mayra, comenzamos contigo porque ayer ibas tú. ¿Está bien? Ok. Primera pregunta para Mayra. ¿Qué significa la letra G en la sigla GPS? A, global. B, general. Global. Eso es, correcto. Punto para mi amiga Mayra. Continuamos las dos. ¿Qué tipo de animal es un albatros? A, roedor. B, ave marina. Mariel. Ave marina. Eso es, correcto. Ave marina. Muy bien. Próxima pregunta para las dos. ¿En dónde estuvo recluida casi toda su vida la reina de Castilla apodada Juana la Loca? A, Tordesillas. B, Castillo de Alcázar. Mariel. Tordesillas. Eso es, correcto, Tordesillas. Próxima pregunta. ¿Cuál es el nombre real del cantante Ricardo Montaner? A, Edgar Ricardo Morales. B, Héctor Eduardo Reglero Montaner. Mayra. Héctor Eduardo Montaner, esa misma. Esa misma, la B. Muy bien, correcto. Punto para mi amiga. Chica. Chica. Hasta aquí nos trajo el barco de hoy. Mayra pasa a la gran final. Felicidades, Mayra. Gracias. Mariel. Y yo te felicito a ti porque no ganaste en este juego, pero entiendo que te llevaste un mensaje bonito porque uno en la vida no se quita. Vamos para adelante. Fuerte el aplauso para Mariel y fuerte el aplauso para Mayra. Nosotros, vamos a una pausa, venimos rápido. Este Puerto Rico gana. Dinero, 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 ganas. Muchos.